Hola chicos, bienvenidos al canal de Monerías, yo soy Vivi y hoy les traigo un tutorial en donde les voy a enseñar cómo usar stickers digitales en el iPad La aplicación que voy a estar usando para este tutorial es Notchel pero lo que les voy a mostrar sirve también para GoodNotes Si hay alguna diferencia específica entre ambas aplicaciones se los voy a comentar en el momento Si ustedes han comprado stickers digitales pueden venir en alguno de los siguientes formatos como PNGs en una carpeta, en donde cada sticker viene de forma individual como un archivo .goodnotes que le llaman precortados, en donde viene un cuaderno en GoodNotes con todos los stickers al interior Pueden venir también como una hoja en formato PNG con el fondo transparente que generalmente es para personas que les gusta imprimirlo y que tienen estas máquinas de corte como las Cricut que también se pueden usar en digital pero hay que hacer algunos pasos extras que se los voy a mostrar o pueden venir en formato PDF que generalmente son aquellos stickers que están más bien pensados para imprimirlos sino para uso digital pero que yo les voy a enseñar como los pueden usar en sus planners digitales de igual manera lo escribí con este lápiz que es como una especie de lápiz mina este título que dice enero y lo que quiero hacer un poco es decorar esta portada de mi planner y para eso les voy a mostrar el primer formato de stickers que les comentaba recién que son los stickers que vienen en formato PNG en una carpeta de forma individual entonces voy a venir acá a la barrita de abajo y voy a seleccionar la carpeta de archivos y la voy a abrir con Split View acá voy a seleccionar los stickers que quiero utilizar para mi tema del mes se me ocurrió hacer una cosa algo así como no sé si ustedes han escuchado la típica frase de café primero y después el lunes se me ocurrió hacer una temática que diga algo así como café primero y después enero entonces voy a usar estos stickers de café o relacionados con el café que son de Digital y Wild como siempre todos los links de los materiales que voy a estar usando ahora van a estar abajo en la cajita de descripción excepto el de los planners que estos planners los hice yo misma y estoy pensando en agregarlos a mi tiendita de Etsy pero eso es algo que va a venir más a futuro porque estoy haciendo varios diseños de planners entonces para usar estos stickers que vienen en este formato lo único que tengo que aceptando en Noted como en GoodNotes es arrastrar y dejar caer en mi página el sticker en inglés esto le llaman drag and drop en español sería como arrastrar y dejar caer y los voy a poner en la página para hacer una composición para moverlos a la página en GoodNotes tengo que tener seleccionado esta herramienta que es una especie de lazo tool lo pueden redimensionar también e ir posicionando en la página como ustedes quieran una de las funciones que tiene Noted y que no tiene GoodNotes es que si yo quiero cambiar el orden de las capas lo toco acá y pongo llevar al frente en GoodNotes tienen que tener cuidado de ir agregando las capas en orden es decir la que quieren poner más abajo abajo y la de más arriba y así ahora para esta parte de la portada se me ocurrió hacer una especie de lettering que va a decir primero café y luego enero y voy a usar el cuadro de texto voy a usar esta fuente que tengo acá voy a aumentarle el tamaño a 25 quiero un color negro y le voy a poner establecer por defecto le voy a poner que no porque me pregunta si quiero poner esta misma configuración en todos mis cuadernos y no y voy a escribir oye es muy pequeña la letra vamos a agrandar con el lazo tool voy a bloquear esta capa que eso es algo que también solo puedo hacer en Noted y no en GoodNotes voy a usar este sticker de acá que dice coffee entonces first coffee solo le voy a cambiar el color este color clarito vamos a escribir then ya está mi portada primero café luego enero y así es como se utilizan los stickers que son de este estilo que vienen como png individual muy muy fáciles de usar como les decía en GoodNotes esto se hace exactamente igual ustedes arrastran el sticker a su página y lo mueven y lo redimensionan con el enlazo tool solo tienen que tener cuidado de ir arrastrando las páginas en orden si no tienen que cortar y volver a pegar para poner una capa encima de la otra otra cosa que les quiero comentar que tiene Noteshelf y no GoodNotes es que pueden seleccionar hasta 5 archivos a la vez entonces este lo voy a seleccionar y voy a tomar hasta 5 creo que hay ahí los voy a arrastrar y me deja poner los 5 entonces es un poquito más rápido este proceso ahí está los tengo todos juntos entonces con el lazo tool lo que voy a hacer es redimensionarlos todos a la vez también así me quedan todos del mismo tamaño y luego los voy moviendo si se fijaron si yo los selecciono todos juntos me los mueve todos si los selecciono tocándolo solamente me mueve la capa que está más encima entonces ahora lo que voy a hacer es si mi lápiz me responde es ponerlos cada uno de los días que corresponden para los días del mes yo hago generalmente más o menos lo mismo paso todos los números y luego los redimensiono todos juntos eso no se los voy a mostrar ahora porque me parece un poco latero pero les voy a mostrar qué pasa con los stickers que vienen por ejemplo en formato png pero todos juntos en un solo archivo como por ejemplo hay una chica que me gusta mucho sus stickers que se llama Catherine Sarah Journal este es su set de enero pero sus stickers están pensados para imprimirse de hecho vienen en pdf este es el set de enero, está todo relacionado con café lo que me parece muy bueno para el tema que estoy utilizando de hecho cuando vi sus stickers se me ocurrió hacer este tema pero como les digo vienen en pdf y vienen en png o formato png individuales con fondo transparente y por lo tanto yo necesito pasarlos a stickers individuales vamos a poner este calendario del mes acá arriba entonces en Notchel yo voy a agarrar esto le voy a poner editar y voy a seleccionar solo el sticker que quiero que quede lo voy a poner acá y lo voy a ajustar y de esta manera ustedes también pueden usar stickers que están más bien pensados para imprimir lo fome de esto es que cada vez que yo necesito un sticker tengo que venir y recortarlo por ejemplo este me gustó que es una cafetera que dice regular, fuerte y lunes como que tan cargado que eres el café entonces este lo vamos a poner en el lunes para decorar un poquito otra manera de hacer esto que es lo que a mi me gusta hacer y que hago siempre con su set de stickers que es un poco tedioso pero es algo que se hace una sola vez es venir a good notes y copiar la hoja de stickers que quiero pasar a png individual por ejemplo este ya hice esto mismo con estos que tengo acá entonces con la imagen seleccionada voy a poner recortar y freehand voy a venir a recortar cada uno de estos stickers y lo voy a arrastrar desde good notes a mi carpeta pongo hacia atrás y voy a repetir el proceso con todos estos stickers ok como mi lápiz está malo esto es algo que me cuesta un poquito más hacer pero como les digo si bien es tedioso no funciona solo lo tengo que hacer una vez y después ya tengo los stickers en formato individual como png como a mi me gusta y como me acomodo a usarlos listo ya pasé toda esa hoja a archivos individuales ahora que ya tengo los stickers como a mi me gustan puedo empezar a decorar mi página de forma mucho más sencilla ahora otro formato popular de stickers son los libros de good notes o los archivos punto good notes en donde vienen los stickers precortados voy a abrir good notes y acá tengo algunos stickers entonces básicamente un archivo de good notes precortado son así es un librito donde vienen todos los stickers y tú los puedes mover con el lazo tool copiar y pegar redimensionar etc si estás usando good notes lo más fácil de hacer es abrir dos pestañas de good notes por ejemplo en el caso de los números y copiar todos los números juntos y también redimensionarlos todos juntos y luego ponerlos en los lugares que corresponden en note shelf yo no puedo hacer eso porque si copio todos estos números para acá se van a pasar como una imagen y no los puedo manejar de forma individual tendría que venir acá y recortándolos uno por uno entonces lo que yo hago es utilizar los archivos png o si no hay otra opción tengo otro libro de stickers en good notes que es de come today que viene con uno de sus planes que son estos así y me parece que estos pelotitas me van a servir entonces lo que voy a hacer es abrir en split view mi agenda en note shelf y voy a copiar y pegar cada uno de estos circulitos ahora lo que voy a hacer es voy a redimensionarlos todos al tamaño que yo quiero que estén si los tomo con el lazo tul los muevo todos juntos redimensionarlos redimensiono todos juntos y los voy a separar en 6 colores me va a faltar uno voy a repetir este lo copio lo pego y ahora los voy a ir poniendo en la página voy a hacer este primero voy a copiar estos 3 ahora voy a copiar esta línea completa a esto le vamos a poner cerradura voy a copiar la línea completa y ya está ahora con el lápiz lo que voy a hacer es poner los numeritos en cada uno de estos días también lo pueden hacer con cuadros de texto pero me da floja prefiero escribirlos a mano a continuación voy a armar la primera semana de enero entonces lo que voy a hacer es con el lazo tul voy a copiar los días de la semana voy a hacer esto un poquito más fácil están justo del tamaño que corresponde ahora voy a copiar los números de la primera semana que corresponde a esta semana los voy a pegar acá y voy a redimensionar un poco un poquito pequeños un poquito pequeños y ahí está ahora para armar esta semana voy a usar un set de stickers que viene como pdf que es este que tengo acá que se llama coffee and books en este momento no me acuerdo donde lo compré pero se los voy a dejar abajo en cuanto me acuerde este es un set y como les digo viene en pdf vamos a usar esta página entonces lo que yo voy a hacer para transformar este pdf en stickers vamos a usar una aplicación dos aplicaciones la primera es image converter que hace mucho tiempo que no la ocupo parece porque no la tengo vamos a esperar que la descargue si mi internet me acompaña ahí está image converter voy a abrir el archivo que les mostré y lo vamos a convertir ya sea puede ser a jpg o png yo voy a elegir png y le voy a convertir esta aplicación es gratis ahora este archivo png lo voy a añadir a mis fotos y ahora voy a utilizar otra aplicación que también es gratis que es esta que tengo acá que se llama magic eraser esta aplicación es gratuita pero tiene publicidad si quieren quitar la publicidad tienen que comprarla o suscribirse por un año pero vale algo así como un dólar a lo más dos dólares el año así que es muy muy barata así que vamos a elegir la foto le damos ok y acá está marcada por default esta verita mágica si yo toco algo blanco entonces me va a sacar el fondo de todo si se fijan también me borro el fondo de alguno de los stickers entonces lo que voy a hacer es voy a bajar la intensidad hasta completo ahí está blanco el fondo blanco yo quiero fondo transparente entonces lo aumento un poquito para que no me llegue a borrar todo el fondo solo me interesa ahí tiene esta herramienta que es una gomita para borrar y tiene una herramienta que es restaurar por ejemplo en esta plantita a mí me gusta pero que quede más como sticker con el fondito como con el borde blanco entonces voy a restaurar acá lo que se borró esto es obviamente gusto personal y pueden hacer lo mismo con los otros stickers pero me parece que están bien así esto porque cuando ustedes esto se va a ver así en los planners como con estas líneas no sé si las ven no se ve pareja la línea ese es el problema con los stickers que vienen en pdf que cuando uno los convierte cierto en fondo transparente tiene este problema tampoco es muy terrible si el fondo de página que están usando es blanco lo voy a dejar ahí y ahora voy a guardar esto en resolución alta y lo guarda en mis fotos entonces esta foto que tengo acá es el archivo con fondo transparente ahí se nota entonces lo voy a pasar a la carpeta donde tengo este archivo ahí está y ahora lo que voy a hacer es crear un archivo una carpeta acá que voy a llamar pngs voy a tomar entonces la imagen que quiero modificar y acá voy a recortarlo lo que ya les mostré previamente entonces voy a recortar uno de mis propósitos para el año nuevo es retomar la lectura a mí me gusta mucho leer pero me está costando mucho hacerme un tiempo para leer así que quiero retomar eso y quiero leer más libros este año el año 2021 en comparación con el 2020 que yo creo que me leí dos libros y hay uno que todavía no termino si se fijan acá hay algunos que no quedaron con fondo transparente entre medio de los dos así que voy a recortar los dos así que voy a recortar este que sí quedó con fondo transparente entre uno y otro lo voy a pasar para acá ya tengo todo mi sticker precortado entonces ahora simplemente los voy a poner en mi planner tal como les mostré anteriormente si se fijan ahí se nota espero que lo vean que el bordecito como no queda parejo se ve una línea blanca que tapa la línea de mi planner así que lo voy a recortar un poquito más para que no pase eso así que lo voy a recortar un poquito más para que no pase eso y ya tengo lista mi semanita y ya tengo lista mi semanita bueno chicos eso fue todo por el vídeo de hoy si aún están acá muchas gracias por ver este vídeo si les gustó este vídeo recuerden que le pueden dar a like un dedito para arriba se los agradecería de corazón si aún no se han suscrito recuerden suscribirse y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subo vídeo si youtube no les avisa yo aviso siempre en mi instagram espero que estén todos súper súper bien les mando un abrazo gigante se cuidan mucho recuerden usar la mascarilla y nos vemos espero la próxima semana con otro vídeo bye bye y